En primer lugar quiero enviarle un saludo cordial a nuestro señor alcalde y a todos los churcampinos y churcampinas y esta canción con mucho cariño por motivo de que nuestra hermosa tierra querida está cumpliendo un año más de aniversario Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza ¿Cómo olvidaré? Tu mirada dulce con quien soñé Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Ay amor, 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 ay amor Necesito tu calor y tu ternura Ay amor, ay amor Arráncame la magia de tus besos En esta noche oscura llevo el recuerdo Quiero romperlo todo pero no puedo Ay amor, ay amor Necesito tu calor y tu ternura Ay amor, ay amor Arráncame la magia de tus besos Solo por tu amor Seguirá latiendo mi corazón Ay amor, ay amor Necesito tu calor y tu ternura Ay amor, ay amor Arráncame la magia de tus besos Ay amor, ay amor Arráncame la magia de tus besos Ay amor, ay amor Arráncame la magia de tus besos